Shalom Jaberim, Shalom nuevamente. Vamos a seguir con nuestro estudio. La rutina es más o menos así. Ahora son las nueve y media de la mañana. Yo empecé mi régimen de estudio diario a las seis. Y luego llegó el momento de la plegaria. Y ahora es el tiempo de compartir lo que logré asentar de lo que estuve estudiando. Si no viste las dos primeras partes de este tema, el video de anteayer y el de ayer, que te dejo los links acá abajo en la descripción, te aconsejo que los veas antes, porque hoy vamos a redondear la tercera y última parte de esta unidad que trae la introducción al Zohar, la introducción al Zohar a Kadosh. Estábamos, estamos, estamos describiendo junto con Rabbi Shimon una escalera de la que tenemos catorce peldaños. Ayer estuvimos revisando hasta el noveno una escalera que trata de la reparación de nuestra propia conciencia individual y colectiva en un proceso que empieza en un proceso que empieza en el inicio de todo y culmina con el mayor despliegue de divinidad que este mundo, esta dimensión material, esta vida en el tiempo espacio, nos puede permitir desarrollar. Entonces, vimos ya que todo el trabajo tiene un tono de vibración, de ratsov a shob, de ida y vuelta. Hago un trabajo muy profundo adentro mío y luego reflejo afuera. Y el trabajo adentro mío también es bipolar porque viene del aire A, ese temor a Hashem que hemos identificado como una suerte de conciencia expandida que atiende a todos los lazos entre todo y todo y puede percibir la unidad o puede concebir la unidad. Y el otro lado, el lado del Ahabá, el amor, el Gesed, la piedad, la voluntad de dar. Y todo vive en vibración constante, como bien saben hoy los físicos cuánticos también. Bien, ayer, entonces, en la progresión que fuimos viviendo hasta el noveno de los peldaños, llegamos al punto en el cual estamos enmendando, al enmendarnos a nosotros mismos, estamos enmendando a nuestro mundo. Porque ya tuvimos hijos, tuvimos actitud de tener hijos, nos propusimos tener hijos, para multiplicarnos y seguir conquistando la realidad en más y más y más y más representaciones nuevas y originales de lo divino. Y también le hicimos Brit Milá, circuncidamos a nuestro hijo y hablamos profundamente del tema. Y ayer, por último, recibimos la mitzvá más preciosa de todas, la mitzvá de Tzedakah. La mitzvá de sostener al pobre, que para eso fue creado. La mitzvá de alimentar al pobre, que fue creado para que yo lo alimente. Hemos conversado muchas veces ese tema, y algo que ayer no dijimos, y que es muy importante en estos tiempos aclararlo, y aclararlo una y otra vez. Las mitzvot, los preceptos de caridad, de Tzedakah, de todas las formas en que la Torah nos indica y nos ordena que ayudemos a quien padece menester o desgracia, a quien es débil en relación con nosotros, todos esos preceptos recaen sobre el individuo, sobre la persona privada, no, por ejemplo, sobre ningún Estado. No es el Estado el que hace de esas cosas, ni es el Estado, en una situación ideal, como plantea la Torah, que quiere que vayamos a ella, el Estado tampoco persigue al ciudadano para asegurarse de que el ciudadano dé caridad. No es que lo hace como se hace con los impuestos hoy día, dirección general de caridad, no existe eso. Lo que existe en una sociedad enmendada, rectificada, una sociedad que tiene Torah, es que cada persona toma la responsabilidad por sí mismo. Y eso es algo muy difícil de encontrar, y eso es seguramente una parte sustancial del Tikun que estamos viviendo ahora mismo, Kislev de 5784, en Israel hace dos meses ya, que fue el disparo de arranque de una tragedia espantosa que está siguiendo ahora en una guerra terrible, y de alguna manera el Estado estuvo, hasta hace muy poco, básicamente ausente de las necesidades de los ciudadanos, o estuvo a medias ausente. Y es la organización civil, las personas individuales que toman estas mitzvot y se organizan entre sí para ayudar a otros, y cada quien mete la mano en su propio bolsillo y saca dinero que no espera que le vuelva. Saca dinero porque es lo que hay que hacer, y hay que comprar abrigos para estos y comida para estos otros. Esa mitzvá es maravillosa, esa es la mitzvá fundamental que nos hace divinos, la mitzvá de Tzedakah. Y es la mitzvá fundamental que salva vidas, la mitzvá de Tzedakah, de la caridad bien entendida, la caridad que es justicia. En el desarrollo que llevamos, fijaos, ya llegamos entonces, de la mano de Rabi Shimon, llegamos entonces a un punto en el cual nuestro ticún incide, incide sobre nuestro mundo. Ya nuestro ticún, ya ha pasado por nuestros hijos, ha llegado al amor al extranjero, al extraño que llega a mí, y ahora ya no es sólo el amor al extranjero, ahora vuelvo, me acerco un poco más, voy al menesteroso de entre los míos, y lo sostengo, saco de mí. Es todo ratsoba yo, vida y vuelta. Trabajo acá, trabajo acá, trabajo acá, trabajo acá. No importa cuando trabajo en el mundo exterior y cuando trabajo en el mundo interior, lo que estoy haciendo es siempre mi propio ticún, mi propia enmienda, mi propio camino sagrado para el cual fui enviado a este paseo en el mundo 3D, que está difícil, que está duro, pero he aquí las herramientas para que sea luminoso, aun cuando sea duro. Que sea duro no depende de nosotros, pero que sea luminoso depende de ti, depende de mí, depende de cada uno de nosotros. Y fíjense las distancias que recorremos para entender las cosas. Una vez que yo ya llego a incidir en mi mundo de modo tal que sostengo a los pobres, y eso es muy genial. A ver un segundo. Estamos en la hoja 13, página B del Zohar Akadosh. Y llegamos entonces a la décima mitzvá, en esta enumeración de las mitzvot que Rabi Shimon aprende de los versos primeros de la Torah que hablan de la creación misma. Dice Rabi Shimon que la décima mitzvá es ponernos tefilín, lo que en español transiteran por filacterias, la caja de cuero que me ato aquí con una cinta de cuero y la caja de cuero que me ato aquí con otra cinta de cuero en algunos momentos de estudio y sobre todo en la plegaria y las hay incluso de varios tipos porque tenemos que ahondar, pero Rabi Shimon viene a mí cada vez que he estudiado este pasaje me sorprende de nuevo porque venimos de algo muy pero muy pero muy terreno venimos la última mitzvá que que dedujimos que que asumimos es la mitzvá de darle de comer a quien lo necesita de proveer tzedakah a quien tiene menester y ahora en un giro impresionante que solo viene a enseñarnos que todo es uno y todo es la misma cosa y no hay una diferencia real entre las mitzvot que son de culto y las mitzvot entre el hombre y su prójimo todas representan lo mismo olvidémonos ahora de las regulaciones religiosas que vienen después y de las organizaciones religiosas acá estamos en una mitzvá que trae la Torah un precepto de la Torah un precepto que es claramente de culto o sea no es algo que yo hago para para nadie más ni para mi mundo es algo entre yo y mi Dios tal parece pero Rabi Shimon nos nos las pone en sucesión de modo que cada una de estas mitzvot se agarra de las manos con las otras y de alguna manera entonces lo que viene de verdad después de todo el camino que ya recorrimos que es un trabajo hacia adentro de Tikkun y también hacia afuera después de todo ese camino después que ya aprendí incluso a darse de acá y sé amar al prójimo y sé y sé tener hijos y cuidarlos bueno después de todo eso viene la mitzvá de poner a Metfilim y no vamos a entrar a las honduras de esto pero si vamos a contar en el caso como lo explica Rabi Shimon los tefilín de la cabeza tefilín y el roj en los tefilín de la cabeza hay cuatro pergaminos o en realidad o un pergamino pero con cuatro parashiot cuatro secciones de la Torah tenemos cuatro secciones de la Torah en los tefilín de la cabeza y cada una de las cuatro secciones de la Torah representa una de las cuatro letras del nombre impronunciable sagrado que se escribe con una yud con una hey con una bab y con una hey y cuando lo leemos no estando en plegaria o en versos enteros que leemos de las escrituras sagradas decimos Hashem que quiere decir el nombre entonces dice Rabi Shimon que a eso se refiere el libro de Devarim de Euteronomio en el capítulo 28 donde dice Kishem Hashem Nikra Aleha de Arumimeca que pues el nombre de Hashem está llamado sobre ti como coronándote y tendrán Ir'ah de ti es es muy interesante esto porque la primer mitzvah que aprendimos es la de la Ir'ah la de ese temor por conciencia expandida ese temor por conciencia expandida se proyecta o se representa de algún modo en mi mitzvah de tefilín que representan el nombre sagrado impronunciable en sus cuatro secciones de la Torah que tienen y entonces quien se ponga enfrente de mí cuando yo tengo el nombre de Hashem coronándome él va a experimentar la Ir'ah de Hashem a través mío va eventualmente a tener temor de mí temor ese temor sano reverencia respeto claro eso es como todo eso es si primero que nada si tengo tefilín de verdad y segundo si yo sé que es lo que estoy haciendo y lo vivo de verdad no solo lo explico sino que lo experimento de verdad el trabajo que hace mi alma cuando tengo puestos tefilín y para decirlo aunque sea para sentir el sabor de esto la primer para allá la primera sección de la Torah que está en los tefilín de la cabeza es está en Shemot en Éxodo capítulo 13 y la conocemos por Kadesh Likol Behor consagra para mí todo primogénito dice Hashem consagra para mí todo primogénito la consagración de lo primero que hay y recordad esto porque esto que estamos hablando ahora se va a reflejar en las mitzvot que siguen son los mismos conceptos siempre que vuelven desde lugares distintos consagra para mí todo primogénito lo primero que se produce es para Hashem en el caso de los primogénitos hay una circunstancia histórica que 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 lo fuerza pero luego vamos a ver que esto mismo se reproduce en los primogénitos de cualquier especie en nuestro caso siendo que la décima el décimo de los azotes sobre Mitzrayim es la muerte de los primogénitos y que es la marca que hacemos en la puerta la marca del sacrificio la que salva a los primogénitos de Israel de esa muerte de los primogénitos entonces los primogénitos a partir de ahí son consagrados a Hashem siempre no solo a partir de ahí en realidad la primogénitura ya tenía un sentido muy muy fuerte lo vimos a lo largo de toda la historia en la Torah con los con los patriarcas y sus hijos etcétera este y hasta la denominación de Aarón el hermano de Moshe como supremo sacerdote en realidad lo que había de sacerdocio estaba en manos de los primogénitos eran los sacerdotes en cada familia primer para allá frente a la letra Yud la primera letra del nombre sagrado consagra a los primogénitos es un trabajo espiritual que haces tú en preparación hacia Hashem y entonces la segunda para allá la segunda sección de la Torah representada aquí está a continuación viene en la Torah y será cuando te traiga Hashem a tu tierra entonces en el primer movimiento tú consagras a los primogénitos en el segundo movimiento Hashem te trae a tu tierra en el antes de llegar al tercer movimiento ahí tenemos las dos primeras letras del nombre sagrado la Yud y la Hei y Rabbi Shimon da una representación que tiene un valor poético infinito y además un sentido enormemente profundo dice dice Rabbi Shimon aquí que la segunda letra la Hei es como un Hei Hall como un salón muy amplio como un templo y y ese Hei Hall es obviamente femenino porque de la Yud que viene la primer letra que es masculina ante la Yud se abre la matriz de la Hei y al abrirse la matriz se abren 50 aperturas y lugares y como si fueran cuartos y rincones internos dentro de su matriz y y presten atención la matriz esta de la Hei es como un shofar y un shofar necesita aire y necesita caja de resonancia necesita un sonido algo que suene y hasta ahora ese shofar era solamente una Hei y si prestan atención la letra Hei no tiene sonido suena le tengo que poner una vocal para que tenga sonido le tengo que poner un sonido para que el shofar suene con ese sonido y viene la Yud primera entonces y al entrar a la matriz de la Hei y y es una representación de un acto de amor en ese momento la Hei que es toda tiene esa capacidad de exhalar exhala con sonido y ese shofar suena y ese shofar libera a los esclavos de la esclavitud hacia la libertad después de lo que dijimos de los primogénitos recién es es tan hermoso y podríamos solo quedarnos en esta representación horas y horas y te propongo hazlo en algún punto no te quedes horas y horas quédate un rato en alguna de las representaciones y empieza a desenvolver o desarrollar de ella un espiral de sentido y esto tiene una suerte como prueba del 9 cuando multiplicamos a la postre hay que llegar siempre al mismo lugar si llegas a otro lado el teorema no queda demostrado la tercer para allá que tenemos adentro de los tefilín es la de Shmai Israel entonces primero nuestro movimiento consagratorio a continuación Hashem que en un acto de amor libera a los esclavos hacia la libertad después Shmai Israel que esto lo vimos ayer y anteayer en Shmai Israel que es la letra Bab la tercera letra del nombre la letra que une todo en Shmai Israel en esas seis letras yo ubico toda esta divinidad y este principio de libertad de Jerut en los seis sentidos del espacio este oeste norte sur arriba y abajo y es la letra Bab y por fin en la letra Hei última la cuarta letra del nombre sagrado es la parasha de Ayayim Shamoah la segunda parasha de la lectura del Shemá en la primer parasha de la lectura del Shemá nos ubicamos en el espacio ubicamos que Hashem el Oquim es Hashem y es uno lo vamos a estudiar eso de un modo muy fascinante en acaso mañana o pasado cuando ya entremos en cómo habla de la creación misma el Zohar si es que seguimos en el Zohar porque esto es mi estudio matinal apenas en la cuarta letra volvemos al mundo de la acción Behayim Shamoah la parasha es la que dice y será si tú oyes y atiendes a todo lo que la Torah te está diciendo ocurrirá de tal modo y si tú no oyes y atiendes ocurrirá de otro modo entonces si te fijas hay juegos de simetrías y de recurrencia cuatro parashiot en los tfilín cuatro letras del nombre sagrado yo consagro a mis primogénitos gracias a que yo consagro a mis primogénitos en la segunda Hashem libera a los esclavos y les devuelve la libertad en la tercera yo me ubico con esta libertad que Hashem me ha dado sabiendo que Hashem y Eloquim el lado de la piedad y el lado de la ley y el rigor son uno y me ubico en mi espacio en el espacio de este mundo de la acción y entonces en la cuarta ejerzo ahora esa libertad que me fue concedida en la segunda porque tengo que elegir hacer así o hacer así la píldora azul o la píldora roja y de lo que yo elija ya sé qué es lo que va a resultar es ojalá Hashem esté poniendo en mi boca las palabras que explican bien esto que es tan pero tan fascinante con permiso barujatá donáyelo einu melejado lamse akol ni y abid baró y ahora ahora el viaje ahora el viaje se pone un poco más raro todavía porque en esta introducción al Zohar Rabi Shimon trae aún una mitzvá once una mitzvá doce una mitzvá trece y una catorce y después lo que dice el copista del Zohar es que se perdió lo que seguía no tenemos lo que seguía no sabemos cuántas mitzvot de verdad sintetizó ahí Rabi Shimon acaso haya de alguna otra copia algún rastro no lo busque llegamos hasta el catorce y yo creo que es al menos de parte de Hashem es a propósito porque tenemos que saber seguir nosotros después de lo que hayamos aprendido en las primeras catorce y catorce es una yud y una dalet la palabra yad es la mano estas catorce mitzvot son las que constituyen la mano que viene a ser en este mundo prestad atención la mitzvá número once que nos cita Rabi Shimon Bar Yojai como proveniente del propio acto de la creación es sacar un diezmo de lo que produce la tierra esto es muy fascinante porque seguimos yendo y viniendo si te das cuenta ahora estoy trabajando afuera tengo que sacar un diezmo ese diezmo como vamos a aprender va a sostener a quienes no se sostienen a sí mismos tanto a los funcionarios públicos que son los sacerdotes y los levitas que no tienen tierra propia y en otro caso a los pobres y menesterosos mitzvá once después de la mitzvá de los tefilín yo ya diz d'aka ya amo a mi prójimo ya tengo hijos ya amo incluso al extranjero vivo con irá y con ahabá con temor y amor a Hashem en la mitzvá anterior coroné con el nombre de Hashem mi cabeza y el trabajo que hago con los tefilín el trabajo energético el trabajo de luz que hago con los tefilín cuando tengo conciencia real de que hacen los tefilín en mi cabeza es fascinante hay muchísimas historias acerca de los tefilín de un tzadik o los tefilín de otro tzadik y las cosas que pasan con los tefilín que alguien que está de verdad adentro viste todos los días por muchos años un paréntesis si tú haces o has probado o se te ocurre probar lo recomiendo alguna vez hacer meditación Zen lo que se llama Sazen yo aprendí de Leonard Cohen Dijeronoli Brejá de bendita memoria que él hacía meditación Sazen con tefilín puestos y tras leer su descripción de esa meditación con tefilín puestos hace muchos años lo adopté para de tanto en tanto hay etapas en la vida momentos en los cuales eso es lo más apropiado o eso es muy apropiado y y es fascinante y naturalmente no hay en el Zen nada que se parezca a ninguna idolatría y nada prohibido así que funciona perfectamente y en sinergia maravillosa juntos después de algo que es tan profundamente espiritual y una experiencia del hombre con su Dios viene vas a cultivar la tierra vas a sacar el fruto de la tierra y vas a sacar un diezmo de eso para alimentar a otros seguimos tomando forma ahora ya en el trabajo de la tierra eso no había pasado aún cada vez se hace se hace más amplio más amplia la órbita de lo que sigue siendo lo mismo que del principio lo que estamos haciendo es aplicando la ira el temor a Hashem la conciencia expandida de la interconexión y la unidad última de todo y el amor que envuelve y en cada paso que damos en cada nueva mitzvah solo estamos volviendo a traducirlo hasta ahora con la mitzvah de Tzedakah habíamos llegado a aplicar esa unidad y esa interconexión de todo a nuestra relación con personas ahora es a nuestra relación con la tierra con lo que la tierra nos produce por bendición de Hashem con lo que se convierte en riqueza y en alimento en nuestras manos la mitzvah del maacer del diezmo y se complementa ¿se acuerdan que hablamos de los primogénitos recién? la mitzvah número 12 es le ayeta'a bikurei de ilana traer los las primicias al templo los primeros frutos de cada temporada de cada árbol que da frutos van directo al templo también son los primogénitos conságrame todos los primogénitos también de los frutos lo que se aplica en un lado se aplica en todos los lados de cada cosa que aprendes toma una estructura y aplícala a todos los otros mundos y a todos los otros escenarios que contienes que eres eso nos está enseñando Rabi Shimon nos está enseñando a pensar nos está enseñando a pensar como piensa Hashem o como Hashem nos pensó para que pensemos traigamos entonces los primogénitos de los árboles que son como los primogénitos de los hombres y fíjate después que trajimos primogénitos y primogénitos la mitzvá 13 es rarísima la mitzvá 13 que ya presupone que tenemos hijos y que les hemos hecho brit milá incluso la mitzvá 13 es hacerle un pidión a su hijo para enlazarlo con la vida misma un pidión es un rescate nosotros sabemos que y vaya que es un tema tan pero tan pero tan pero tan actual hoy en Israel y hoy en el mundo sabemos que una mitzvá fundamental de la Torah es el rescate de secuestrados el pidión el rescate de prisioneros y de secuestrados y a eso se le llama pidión cuando nosotros hacemos un pidión nefesh como solemos hacer cuando alguien está en una situación de riesgo de vida muy grave o en general en el mes de Elul antes de Rosh Hashanah etcétera cuando hacemos un pidión nefesh lo que estamos haciendo es pidiendo rescatar a la persona de todo mal decreto que penda sobre él y cuando un mejor un primogénito no sea consagrado al servicio divino cosa que hoy día no ocurre porque hay sacerdotes o sea tampoco hay sacerdotes pero habría sacerdotes Kohanim entonces hay que hacerle un pidión a ese primogénito y hacemos pidión Bejorot y lo hace un sacerdote un Kohen pero dice Rabi Shimon que la mitzvah número 13 es hacerle un pidión a todo hijo para aferrarlo a la vida porque desde el momento en que nace un niño hay dos ángeles fuerzas espíritus sobre él uno hacia el lado de la vida y uno hacia el lado de la muerte y cuando haces el pidión cuando haces el pidión alejas en principio cuando haces el pidión y lo haces bien y haya gracia a ojos de Hashem y en todo caso Hashem no tiene otro plan ¿no? pero cuando haces el pidión estás haciendo lo que está en tus manos hacer para alejar a ese otro lado de la oscuridad y de la muerte de sobre tu hijo mirad qué modo de redondear es como si fueran los primeros 14 números de una serie y nosotros tenemos que calcular la serie en este caso como vimos son todo vibraciones 14 puntos otra cosa que podríamos hacer es tomar los 14 puntos y ubicarlos en una hoja y unirlos en un dibujo después de las 13 mitzvot que hemos visto y que hemos encontrado cómo cómo se traducen bueno con el pidión no lo hicimos pero lo vamos a hacer gracias por hacerme acordar a mí mismo el pidión representa muchas otras formas acciones el pidión sin duda que así como el brit milá la circuncisión del prepucio en el miembro sexual no habla solamente de la circuncisión del prepucio y la extirpación del prepucio en el miembro sexual masculino sino que también habla de la extracción como estudiamos juntos ayer del prepucio del corazón y el prepucio de la boca y así en cada una de las mitzvot cuando yo digo que tengo que dar un rescate por mi hijo y obviamente el rescate no es solamente un ritual el rescate es dar siempre es dar es la tzedakala que va a hacer un pidión en la postre pero además de eso darle un rescate a mi hijo es poner en manos de mi hijo lo necesario para que pueda rescatarse a sí mismo darle una profesión a mi hijo darle sabiduría ocuparme de de casarlo de mi hijo mi hija hablo en un solo género porque es como es fácil hablar apoyar a mis hijos todo eso todo eso es pidión darle refugio a mi hijo cuando está indefenso eso es darle pidión también y entonces rabijimón nos tiene que dar ahora y sobre todo si entendemos que hay una suerte de guiño en que la lista está incompleta toma te di hasta aquí síguela tú después de las trece mitzvot que estudiamos la mitzvá número catorce y que culmina la lista es le natra yoma de shabata de yhu yoma de nae hamikol badei bereshit prestad atención la mitzvá es cuidar el día de shabat que es día de reposo de toda la acción de bereshit y esta mitzvá incluye dos mitzvot la primera es la de cuidado de preservar el día de shabat de preservarme de profanar el día de shabat la segunda es consagrar el día de shabat es cuidar el día de shabat para consagrarlo y cuidar el día de shabat es en la profundidad evocar en vida misma en mi experiencia vital evocar ese momento en el cual el creador huelga de acción y la labor se sigue haciendo en shabat en shabat la labor que mantiene al mundo funcionando se sigue haciendo pero se hace por sí sola se hace como efecto de la acción de los seis días se hace por sí sola y después la labor de los seis días siguientes recibe bendición del hecho de que la labor de shabat se haya hecho sola es un acto de fe impresionante dejar que la labor de shabat se haga sola y aceptar que se haga del modo en que se haga porque así es como se tiene que hacer y obviamente el modo en que se haga la labor de shabat que se hace sola es resultado de las trece mitzvot que hemos estudiado a lo largo de estas tres mañanas y entonces si yo preservo el shabat así yo estoy encendiendo una llamarada de fe adentro mío que me conecta con el instante que no es de tiempo de reposo de Akadosh Baruj Hu con ese con esa dimensión del creador en la que el creador es representable como el único punto fijo en el cosmos en el cual el cosmos todo tiene lugar y entonces una vez que yo estoy ahí en la preservación del shabat del punto fijo alrededor del cual todo lo demás gira porque es el séptimo día y todos son siete diferentes y siete días son una semana y siete semanas son el omer y siete años es el shabat de la tierra pero también es todo lo mismo porque día se dice yom y mar se dice yam y días se dice yam y mares también se dice yam yam entonces cuando hablo de siete días hablo de siete mares y de siete continentes y de siete estratos capas de la tierra que según nos enseña rabi shimon y también se estudia en la gemara hay capas hacia dentro de la tierra pobladas el número total de siete y tantos tantos otros siete y siete por siete que era cuarenta y nueve pero cuarenta y nueve por siete siete al cubo trescientos cuarenta y tres que es el valor numérico de bayomer elohim y dijo elohim las dos palabras que juntas dan lugar a creación cuando esas dos palabras se juntan lo que viene a continuación es lo que va a ocurrir entonces acá tenemos siete por siete por siete no, acá tenemos seis por seis por seis el de siete por siete por siete está allá pero vamos a hacer tenemos un cubo mágico de siete por siete por siete tenemos que hablar de eso en próximos días con la ayuda de Hashem pero siete por siete por siete es la acción misma creadora de Hashem por medio de la palabra habrá cada habrá dice Rabi Shimon que cuando decimos que Shabbat es el día de menujá la olamut de reposo de los mundos de todos los mundos dice que toda la acción de los seis días de la creación se el verbo que usa Ishtahlelu tiene dos sentidos complementarios toda la acción todo lo que fue hecho en estos seis días de la creación en Shabbat es como que se integra se revela uno y al mismo tiempo se hace muchísimo más sofisticado y en ese momento en que todo se hace así de sofisticado tal que se revela todo lo que se hizo en los seis días de la creación todo lo que se hace constantemente en los constantemente renovados renovándose seis días de la creación todo eso en ese momento se revela en su perfecta unidad y eso es lo que se llama que Shabbat se consagra eso es lo que se llama que el mundo está completo y como el mundo está y con esto vamos a terminar porque acaso esto es de las pistas más hermosas que que encontré nunca y y no recuerdo haberla anotado en veces anteriores que que recorrí el Zohar que estudié el Zohar dice una vez que se consagró el día que ya es Shabbat una vez que entró el Shabbat restó una creación de espíritus o sea restaron espíritus creados que no fueron creados para ellos cuerpos al entrar el Shabbat el primer Shabbat el Shabbat cósmico cada Shabbat son todas versiones de lo mismo quedaron espíritus ideas almas posibilidades sigue tú a los que aún no le fueron creados cuerpos y por consiguiente hace falta el tiempo hace falta el tiempo que siga después de después del Shabbat en que todo se redondea en que todo se integra siempre siempre restan espíritus buenos ideas que también quieren realizarse que fueron creadas para realizarse en este mundo secretos palabras ganas esperanzas después de Shabbat siempre queda un montón por realizar y no estaría todo ese montón bendito por realizar pensar que nos da oportunidad de vida si no fuera por Shabbat que integra todo lo que hay piénsalo en términos de nuestros procesos creativos tomamos tomamos un proyecto a mí me pasa cuando escribo libros o cuando doy cuando me siento y doy clases contigo en un rato voy a haber terminado y me voy a empezar a pensar un montón de cosas que no dije pero no pensaría no pensaría jamás esas cosas que no dije y que en ese momento voy a querer retroactivamente haber dicho no las llegaría a pensar nunca no empezaría a pensarlas si no me hubiera sentado ahora acá este rato a decir las cosas que sí dije me pasa lo mismo con mis libros cada vez que termino un libro y lo presento y lo saco al mercado enseguida salen al mercadito enseguida salen un montón de cosas que podría haber puesto dentro de ese libro y por alguna razón no puse así en cada cosa no hay completo mientras vivimos en el tiempo y por eso acaso Rabbi Shimon se frenó aquí y acaso vamos a hacer en algún momento no sé si así o más bien por escrito es algo de mucha profundidad pero vamos a intentar elucidar acaso en algún momento cómo sigue la lista cuál es el orden en el que esto sigue pero por lo pronto nos quedamos con un camino de 14 pasos en el cual enmendamos nuestra conciencia individual y hacemos nuestra parte para ayudar a nuestro mundo a enmendar su conciencia y luego trabajamos desde ahí incidiendo en nuestro mundo al mismo tiempo que vamos dibujando nuestro propio camino y sabemos que todo tiempo que estamos vivos cada vez que pasa el Shabbat de cualquier proceso que vivimos cualquier desafío cualquier desafío cualquier cosa en la que estás en el camino grande chico los primeros 15 años de la crianza de un hijo o la preparación de una torta un pastel cada vez que completamos un proceso y nos quedamos por un instante Shabbat extasiados viendo lo que hicimos viendo qué fue de lo que hicimos enseguida después que pase ese momento de éxtasis en que todo se integró con todo Baruj Hashem tenemos vida y hay mucho pero mucho pero mucho más por ver por hacer por inaugurar por crecer caminamos juntos y de nuestros pasos se hace el templo amigos míos seguimos adelante no sé qué es lo que vamos a estudiar mañana porque estos son partes de mi estudio matinal con ayuda de Hashem también mañana vamos a lograr hacerlo y va a ser interesante te espero aquí te dejo los links a mis libros acá abajo aparte de los links a los videos anteriores que ya los estoy poniendo en una playlist y te invito a a leer a comentar a compartir seguimos juntos estamos haciendo el camino mi braja contigo y shalom shalom